Gloria a Dios Aleluya Que alabamos Señor Estamos seguros de quien somos Aleluya We worship the Lord Estraviado Me encontraste Ciego estaba Y ahora puedo ver Por tu canción Yo cantaré Oh, quebrantado Me sanaste Muerto estaba Y ahora vivo en ti Tu identidad La puesto en mí Yo sé Yo sé Yo sé quién soy yo Yo sé quién soy yo Yo sé quién soy yo Tú yo soy Tú yo soy Yo sé quién soy yo Yo sé quién soy yo Yo sé quién soy yo Tú yo soy Tú yo soy Tú yo soy Tú eres mi Dios, y tú eres mi Dios. I was running, and you found me. I was blind, and you gave me time. You put a song of praise in me. I was broken, and you healed me. I was dying, and you gave me life. Lord, you are my identity. I know, I know, I know, I know. I know who I am. Hallelujah. I know who I am. I know who I am. I am yours, I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours, I am yours, and you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. 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 I know who I am Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tú yo soy, tú yo soy, eres mi Dios, Cristo eres mi Dios, eres mi Dios, Cristo eres mi Dios. Soy perdonado, tu hijo soy, soy aceptado, yo sé quién soy yo, tengo confianza, seguro estoy, que soy amado, yo sé quién soy yo, Volví a vivir, volví a vivir, ya libre soy, ya libre soy, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tú yo soy, tú yo soy, Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tú yo soy, tú yo soy, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo. Tú yo soy, tú yo soy. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy.